Y aquí estamos, siguiente partido, estamos del lugar número 3, si ganamos este partido nos ponemos en la primera y arriba de la tabla, y eso es lo que se quiere, queremos ganarlo, y aquí vamos, vamos al partido, vamos, esto es el Sunderland. Tenemos que ganar, hay que ganar sí o sí, ahí está Musa, Mariot, está ahí también, Musa con Mariot, Power, ahí sí. Oh, buena, Mariot, sí me gusta, sí me gusta que lo intentemos, iniciando el partido. Ya venimos preparados a este compromiso que anticipa ser un festival goleador, en esta casa se marca Ida Montone. Se entró para el primero, que quería convertir, aquí, la pidió Musa para hacerlo Musa, tremendo Musa, 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 me paré, me paré. Buena, 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 buena. Ay, sí, 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 sí. Ay, buen robo. Saca tú. Buena, devuélvela. Musa, no tengo a nadie, la metí aquí. Y se viene Wattmark, es buenísimo, es buenísimo, Wattmark. Oh, me le quité al balón, la tenía ahí, nena. Buena. No lo vas a hacer así. No. Había adentro. Había adentro. Musa. Y se viene al ataque, corriendo, como loco. Sí, lo hizo Musa, Musa, Musa. Tremendo. Tremendo. Vuelve a marcar, Musa. Sigue creciendo, sigue madurando en esta liga. Veintipico de goles, ya le queda pequeña a la Ligue 1. Así que, hay que subir, hay que subir. Hay que ascender. Y estamos en las finales de este trofeo también. Uh, buena. Uh, buena. Buena. Ahí. Nunca descuidar ese centro. Ahí, buena. Estuvimos a punto de hacer ahí. Ahí. Evitar el centro a toda costa. Es el plan. No lo evitamos. Y vamos a ser castigados ahí. Vamos, Musa. ¡Uy, Musa! Ahí, ahí, ahí. Le quedó. Pásala. ¡Entrala! Sí. De eso se trata. Jugar fuerte. Nuestros dos fichajes, Musa y Mariot, resolviendo las situaciones. 2-0. La gambeta de Musa y la sorpresa de Mariot. ¡Uy, buena! ¡Dame! ¡Mía! ¡Buena! ¡Ay, se la vi! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ja, ja! ¡Arriba! ¡Allá! Con Magrady. 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 ¡Sí! ¡Abajo! ¡Munza! ¡Sí! 3-0. Y esto se convierte en un juego en el patio. ¡Buenas! Quiero carer. ¡Uh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy, sí! ¡Ah! ¡Munza ya en la esquina! ¡Esa es su posición! ¡Agrady con la amarilla! ¡Agrady con la amarilla! ¡Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta! ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? ¡Ah! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No hay nada! ¡No! No, Grady no era el pase. Sí, sí Sí, la jugaron bien La jugaron bien y aprovechamos Para decir adiós a Sí, vamos a traer a este Gracias Power, gracias Grady No queda un cambio Que ese es en mayo que entra ahorita ¿Pero qué te pasa? Mario, que no entrabas Mía, mía Gracias a Dios Y la tiene Musa Esto es de él Correr por aquí es de él Es su oficio Buena Tiro, Kale ¿Cómo recibió ahí? Llega Musa La marca Musa de nuevo Vete para allá arriba Musa Vete Musa Buena, te lo dije Ahí Uy, sí Musa Sí, no Dios ¿Cuántas cosas? Ay, a Musa No Otro más ¿Cuántos disparos? La verdad es que lo tienen todo en este partido Van ganando Los números son espectaculares Me parece que si en la derecha contraria no espabila Esto termina en goleada Fácil recuperación del balón Minuto 67 Vamos a descansar a Mario Que llegues en mayo Sí Que llegues en mayo Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce cambio Ya están viendo el botón de pánico Estos muchachos están levantando pelota gratis al área Así no se juega Me parece que el entrenador Vamos Uf Está 3 a 1 Tiro que Para adelante La falta Mala Que pueden convertirlo Cuando llegas en mayo Ay madre mía El arquero No acaba de salvar Oh my god Se los dije 3 a 2 Y cualquier cosa puede suceder Buena Tranquilo Tranquilo Ay que pase más malo Mía 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 Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Cuidado que puedan terminar el gol Ah Gran corta defensiva Semayo Corre 82 Musa Ay buena La falta Y amarilla Creo Ah no Cambio Minuto 84 Ay Volvieron con los centros No pude hacer nada Cuidado con un penalti Minuto 86 Se quedó ahí Se quedó ahí Buena Ay no la pasé Semayo 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 Si Si Nada La votaron Queda un solo minuto Para ponernos arriba En la tabla Vamos a intentar hacer este gol No pude sacar el disparo No pude sacar el disparo Con Semayo Se va a acabar el partido Y estamos de primero Y estamos de primero en la tabla Con este partidazo que acabamos de hacer Si te gustó el partido Dale un buen like Si quieres que siga subiendo más videos Que continúe la serie Que siga subiendo más series Motívanos Motívame Dale un buen like Esto es 90 gol Ahí está Musa el nigeriano Hasta el próximo partido